Hola a todos y bienvenidos a mi canal, hoy vamos a ver la nueva bombilla inteligente de Xiaomi, la G-Lite RGB En el interior de la caja, como es evidente, vamos a encontrar la nueva bombilla G-Lite RGB Tanto como las instrucciones, que como siempre vienen en un estupendo y maravilloso chino Y que traen, como suele ser habitual, el código QR para que podamos escanear y descargar la aplicación Mi Home necesaria para usar esta bombilla También funcionará con la aplicación G-Lite, con la que podremos controlar también nuestra bombilla Ambas dos aplicaciones las podréis encontrar en mi página web, traducidas al castellano Como podemos observar, ambos modelos de G-Lite son exactamente iguales en cuanto a diseño Tan solo podemos observar como ha cambiado el color blanco del antiguo modelo al color blitz que tiene en el cuerpo el nuevo modelo de G-Lite RGB En cuanto a las especificaciones técnicas de la bombilla, nos vamos a encontrar con que prácticamente calca a las del antiguo modelo Seguimos contando con 600 lúmenes de capacidad lumínica, lo que sí ha variado es el rango de color de temperatura Ahora contamos en el nuevo modelo con un rango que va desde los 1700 K a los 6500 Mientras que en el anterior modelo tenía un dato fijo a 4000 K de color de luz En cuanto a la potencia, hemos pasado de los 8 vatios del antiguo modelo a los 9 vatios que entrega este nuevo modelo RGB Y también cambia la configuración interior de los LED, ya que en el anterior modelo contaba con 7 LED de 1 vatio Y en este nuevo modelo pasa a contar con 19 LED a 0,47 vatios Como ya hemos comentado, la G-Lite tiene dos posibilidades de vinculación con nuestro terminal Bien a través de la aplicación Mi Home o bien a través de la aplicación G-Lite Vamos a hacer el primer proceso de vinculación a través de la aplicación G-Lite Para ello necesitamos un casquillo que cuente con su enchufe conectado a la luz adecuadamente Y poner nuestra bombilla en el casquillo Una vez hecho esto, lo que haremos será abrir nuestra aplicación G-Lite Podremos ir a la parte de arriba Para ver si aparecen nuevos dispositivos conectados Hay en ocasiones que aparece un punto rojo en este menú Si no es así, lo que haremos será añadir un nuevo dispositivo Como vemos nos aparece listada ya la bombilla G-Lite LED RGB Tan solo habrá que darle y seguir los pasos que nos va indicando la aplicación En primer lugar nos va a pedir que nos conectemos a una señal Wi-Fi Y que le indiquemos la password correspondiente Como vemos el proceso de vinculación tarda aproximadamente un minuto o minuto y medio en realizarse Y es realmente sencillo Una vez que volvemos a nuestra aplicación G-Lite Si refrescamos la pantalla Ya nos aparecerá listada en la aplicación Dentro de la aplicación G-Lite vamos a poder realizar diferentes acciones sobre la bombilla Como vemos al tratarse de una bombilla RGB Vamos a poder colocar tanto un color blanco como diferentes colores En el color blanco en la pantalla principal vamos a poder bajar la intensidad de la bombilla Si queremos hacer un cambio de color sobre la misma moveremos el dedo horizontalmente sobre la pantalla Si lo que queremos ahora es que la bombilla pase a tener un color iremos al menú matiz Donde podremos establecer un color Deslizando el dedo sobre la pantalla de manera horizontal Y de la misma manera podremos cambiar la intensidad de la luz Deslizando el dedo desde arriba hacia abajo para disminuir O de abajo arriba para aumentar el brillo También podemos establecer la función Flujo En ella la bombilla irá cambiando de un color a otro De una manera continua Vamos a poder encontrar también la función Escena Donde viene una serie de escenas predefinidas Donde nos va a establecer un color y una cantidad de brillos predefinidos Entre ellas tenemos 8 Si bien nosotros podemos crear nuestras propias escenas Y guardarlas en esta zona de aquí Otra de las cosas que podremos acceder dentro del menú es a renombrar el nombre de la bombilla A realizar una programación para que se encienda y se apague la bombilla Habilitar el apagado automático para que se apague en un tiempo determinado Establecer el brillo por defecto Con esto lo que vamos a conseguir es que cada vez que encendamos la bombilla Desde el interruptor de nuestra pared Se encenderá con el brillo que nosotros le hayamos dejado puesto predefinido en esta acción Y desde la aplicación G-Lite poco más se puede realizar Tendríamos un modo foto En el cual según enfoquemos a un sitio nos va a colocar el color que tengamos en la pantalla en la bombilla Si ya hemos vinculado nuestra bombilla a través de la aplicación G-Lite Lo más normal es que si acudimos a la aplicación Mi Home ya nos aparezca listada en ella Pero si somos de los que solamente la vamos a utilizar a través de la aplicación Mi Home Para poder realizar con ella escenas inteligentes Vamos a ver cómo realizar el proceso de vinculación De nuevo vamos a partir de la misma manera Casquillo enchufado a la luz y bombilla correctamente enroscada Ahora si nos vamos a la aplicación Mi Home Vamos a ver como ya nos está marcando que ha encontrado un nuevo dispositivo Tan solo le tendremos que dar a aceptar Sin embargo en el caso de que no lo hubiera encontrado Podríamos ir al botón más de la esquina superior derecha Y agregar manualmente un dispositivo Como digo generalmente tras enroscar la bombilla en el casquillo Pasado un tiempo nos volverá a listar la bombilla en la aplicación Si no la podríamos buscar dentro de los dispositivos que tenemos listados para poder vincular Como vemos el proceso se realiza de la misma manera que en la aplicación G-Live Tan solo nos va a pedir un wifi y la clave del mismo Y el proceso se vinculará correctamente en aproximadamente un minuto Tras finalizar el proceso podremos comprobar como en la pantalla principal ya nos aparece listada la bombilla Si vamos a la zona destinada a la bombilla G-Live Encontraremos una pantalla principal que es exactamente igual y funciona de la misma manera que en la aplicación original G-Live Así que nos vamos a detener más en concreto en la edición de escenas inteligentes y en el resto de menús En la pantalla principal podremos ir a configurar Donde pondré un temporizador de sueño, el brillo por defecto, un grupo de bombillas Con lo cual podríamos establecer que bombillas queremos que formen una unión De manera que al actuar sobre ese grupo actuaríamos sobre todas las bombillas que estuvieran dentro de él a la vez Evidentemente también podremos renombrar y añadir notificaciones y demás También podremos establecer la función de autoapagado Que podremos establecer que se apague dentro de un tiempo estimado El temporizador que vendría a ser lo mismo que el programador que vimos en la aplicación G-Live Y por supuesto las escenas inteligentes Aquí como podemos comprobar en la configuración de la acción Ya nos viene predefinido la turn on O sea que nos encendería la bombilla Tan solo deberíamos de aplicar una acción ¿Qué queremos que encienda la bombilla? Dentro de los dispositivos que nosotros tengamos vinculados con nuestra Mi Home Podremos seleccionar el que queramos Por ejemplo el pulsador Que al hacer un doble clic nos encendiera la bombilla O nos la apagara Para ello vamos a ver un ejemplo Lo he dejado puesto que el pulsador al darle un doble clic Encienda o apague He modificado la acción La G-Live Le damos a aceptar Guardamos la escena Como podemos comprobar ahí ya apagamos Y haciendo otro doble clic Encenderíamos la G-Live Como hemos podido observar esta nueva G-Live Nos da un amplio margen de funcionamiento al poder usar los colores En cuanto al resto de funciones Son exactamente las mismas que la antigua G-Live Pudiendo establecer escenas con el resto de dispositivos de gadget Que tiene Xiaomi diseñados para el hogar La nueva G-Live la podemos encontrar alrededor de los 20 dólares En las diferentes tiendas Que podréis comprar a través del enlace que os dejaré en la descripción También podréis encontrar un enlace a un artículo que encontraréis en mi web Para poder ampliar la información de esta G-Live Y también podréis haceros con la aplicación Mi Home o G-Live Y los plugins necesarios para su uso Traducidos al castellano en mi página Y recuerden Dar un me gusta Y suscribiros a mi canal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!